Y bueno, dentro de poco se va a realizar un concurso que se llama Todos los tiempos, el tiempo, hay 600.000 pesos de premio por categoría para incentivar la culminación de la obra. El jurado está integrado por referentes de la escritura como Paula Pérez Alonso, Alan Pauls, Romina Paula y Héctor Gullot. Estamos en comunicación telefónica con Gastón Solari y Rigoyen, quien es el coordinador de todos los tiempos, el tiempo, este concurso para escritores. Así que, Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Te habla Gabriel Cáceres desde Radio Parque Una Buena Dosis. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Muchas gracias por el espacio. No, por favor. Contame un poquito de qué se trata este concurso. Más o menos estuvimos leyendo. Pueden participar personas de todo el país. ¿Tienen que ser escritores, digamos, oficializados, ya con reconocidos, el rango etario de los participantes? Sí, mirá, te cuento. Sí, tal cual. Es como decir, pueden participar personas de todo el país, que tengan entre 20 y 40 años de edad, y no hace falta que sean escritores reconocidos, ni publicados, ni oficializados como tales. Cualquier persona que, ya sea por gusto o por vocación, escriba, sin necesariamente tener algo publicado, puede participar. Y puede hacerlo en una de las cinco categorías que proponemos, que son dramaturgia, guión, narrativa, narrativa breve, y narrativa gráfica. Entre esas cinco categorías, como que abarcan varios géneros de escritura de distintos, ¿no? Los que escriben para el teatro, los que escriben para el cine, prosa de narrativa, que puede ser novela, cuentos, y en narrativa gráfica lo que contempla son, sobre todo, géneros ilustrados, como la historiera, la ilustración infantil. Y, bueno, eso, como decías, los premios son de 600.000 pesos por categoría para el premio, la obra destacada. Ah, son varios premios, entonces. Claro. Sí, son cuatro premios de 600.000 pesos, y en la categoría, eso es un premio por categoría, para el proyecto de obra destacado por el jurado como el mejor, y después en la categoría narrativa gráfica tiene la particularidad de que se entrega un incentivo a la edición de 400.000 pesos, que eso está pensado un poco para, bueno, para apoyar, no solo para que el autor pueda ver su obra publicada, sino también para apoyar a una editorial independiente que haga esa apuesta por un autor joven, sobre todo teniendo en cuenta que en esos géneros ilustrados, como son la historieta, la ilustración infantil, la novela gráfica, etc., muchas veces la edición es más costosa que en otros géneros, porque la impresión es a color, o en papel con gramaje más pesado, entonces es una forma de ayudar también a las editoriales. Y que bueno, que hay obras que valgan la pena. Te pregunto, ¿entrarían ahí los cómics, por ejemplo, que los jóvenes son muy consumidores de ese tipo de literatura, si se puede decir? Claro, tal cual, en esa categoría entran cómics, pueden ser géneros como manga, también fanzines, sí, todo lo que tenga una componente visual, ya sea ilustrada o gráfica, digamos. Claro. Le decimos a los oyentes, bueno, que manga es algo que consume mucho a los jóvenes, y no tan jóvenes, ¿no?, que tiene mucho que ver quizás con el anime y otras culturas, y los jóvenes, sobre todo, entre 10 y 30 años, diríamos, consumen bastante ese tipo de literatura. Gastón, te pregunto, ¿vos sos escritor? Bueno, yo, sí, da la casualidad de que en mi tiempo libre me gusta escribir, pero... Te pregunto, porque este título del premio, todos los tiempos, el tiempo, me remite mucho a una obra de Julio Cortázar, que se llama Todos los Fuegos, el Fuego, no sé si la leíste o la conoces, por eso. Tiene que ver con eso, ¿no? Claro, hace referencia a eso, es un juego de palabras con ese mismo título. Buen libro, muy buen libro, lo leí. Sí, claro, y también cambiando, en lugar de Fuego, pusimos los tiempos, digamos, Todos los Tiempos el Tiempo, también pensando en que las obras que recibimos, es un concurso que nació en 2020, en plena pandemia, donde vivíamos un tiempo muy excepcional, como medio suspendidos en el tiempo, y este título remitía un poco al hecho de que, bueno, que queríamos obras que hablasen del tiempo que vivimos, ya sea en 2020 como en 2023, pero también que lo excedan y que vayan más allá, y que de alguna manera todos los tiempos remitan al tiempo, ¿no? Por eso Todos los Tiempos el Tiempo. Sí, justamente te iba a preguntar eso, si es la primera vez que se realiza el concurso, bueno, ahora ya saldaste la pregunta con tu respuesta. Sí, sí, discúlpame. Sí, no, 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 es que es eso, nació en 2020 un poco de la unión de fuerzas de tres instituciones, la Fundación Boo Heiborn, la Fundación Proa y la Nación. Y ahora en 2023 ya estamos, esta edición que está transcurriendo ahora es la cuarta, y bueno, por suerte en las tres primeras nos ha ido muy bien, recibimos muchísimas obras de todo el país, de todas las jurisdicciones, y contando las tres tuvimos hasta 3.500 proyectos presentados. Así que bueno, esperamos que en esta cuarta edición seguir recolectando así obras interesantes y muchas de todos los discones del país. Te pregunto, Gastón, el formato en que tienen que presentar la escritura, el libro, la obra, según la categoría, ¿tiene que ser digital, tiene que ser en formato papel? Contale un poquito a la audiencia, por favor. No, para facilitar ese proceso, está todo digitalizado. Es muy simple, para aquellos que les interese participar, pueden ir al sitio web del concurso, que es todoslostiempos.org, y ahí van a tener tanto las bases y condiciones para conocer los detalles, como también el enlace para el formulario de inscripción. Y ahí el formulario de inscripción, bueno, tienen que llenar sus datos, y tienen que proporcionar algunos materiales relativos a la obra, y todo en formato digital. Algo que no mencioné, o que por lo menos no aclaré, es que no se trata de un concurso de obras terminadas. En realidad son, a decir, obras que todavía están en proceso de escritura. Así que no hace falta tener una obra ya totalmente terminada y lista para publicar. Es importante lo que decís. Lo que queremos... Sí, sí. Es importante que lo aclares. Buenísimo. Sí, porque lo que queremos, en realidad lo que busca el concurso es apoyar el proceso de escritura, justamente. Muchos escritores están ahí tratando de dedicarle tiempo a sus obras mientras hacen otros trabajos, o tienen otras obligaciones, y la idea es que este premio les permita liberar un poco de tiempo y dedicarle esfuerzos a terminar la obra. Entonces, con un mínimo de páginas que pedimos, dependiendo de cada categoría, ya pueden participar, y lo que se evalúa, lo que va a evaluar el jurado que vos mencionabas, es sobre todo el potencial que tiene la obra. Sí, Paula Pérez Alonso, Alan Pauls, que es conocido, Romina Paula y Héctor Gullot, son los miembros del jurado de este concurso, ¿no? Sí, sí. Sí. Premio Estímulo... No, bueno... Te escucho, te escucho, te escucho. Estamos muy contentos de que nos acompañen. Alan Pauls y Romina Paula son, bueno, dos escritores muy conocidos, de distintas generaciones, pero que ya nos acompañaron en las tres primeras ediciones como tutores de las clínicas de escritura. Claro. Que eso es otra cosa que te puedo contar, que es que además de los premios, dinero que te conté, se van a seleccionar algunas, un grupo de alrededor de 14 menciones, que lo que hacen es acceder a unos talleres grupales donde pueden seguir trabajando sus obras. Y en las tres ediciones pasadas, Romina Paula y Alan Pauls cumplieron ese rol de tutores, donde iban como guiando a los distintos autores en el proceso arduo y largo de terminar las obras. Y este año nos acompañan en ese rol dos otros grandes escritores argentinos, que son Ariana Harwich y Daniel Link. Así que bueno, entre ellos y el jurado, estamos muy bien acompañados. Bueno, qué bueno que se siga incentivando la lectura y la escritura, porque por ahí creemos que en estos tiempos que corren en que se maneja mucho el tema de redes, en que los chicos están en otra cosa, los jóvenes y hasta los adultos, pero ahora quizás hay otro formato, otra manera de escribir y de desarrollar esta actividad, y que hay muchos, acá en Formosa, por ejemplo, hay muchos escritores jóvenes que han participado de varios concursos, y calculo que en todo el país. Entonces, esta convocatoria es para jóvenes, gente de qué edades, repetimos, de 20 a 40 años, ¿no? Y pueden ser de cualquier punto del país, ¿no es cierto? Así es. Y tienen, esto es importante, tienen hasta el 20 de julio para participar. Ya estamos cursando las últimas semanas. 20 de julio. Bueno, repetimos, entonces, Gastón, el sitio web que me indicaste para que la gente se pueda inscribir, pueda conocer acerca de este premio, y las sedes en Buenos Aires, o dónde? ¿La sede? Sí. Escuche bien. La sede, sí. Bueno, tenemos triple sede, ¿viste? Te contaba que son tres instituciones las que están detrás, así que, sí, Fundación Bukibon, Fundación Proba y La Nación. Las tres están ubicadas en Buenos Aires, si se quiere, pero es un concurso nacional, federal, que al ser digital no necesita que lleven nada a ningún lugar específico. Claro. Y bueno, me preguntaba por el sitio web, www.todoslostiempos.org y tienen, de nuevo, hasta el 20 de julio para inscribirse. Se les va a pedir algunos datos y, bueno, la obra en desarrollo y alguna descripción del proyecto, todo ese detalle lo pueden consultar en la página web. Perfecto, Gastón. Repetime para culminar las categorías antes de finalizar la nota, por favor. Bueno, dramaturgia, guión, narrativa, narrativa breve y narrativa gráfica. Perfecto. Gastón, fue un gusto hablar con vos y estamos en contacto en cualquier momento. Seguramente nos vas a contar después cómo fue el concurso y los resultados. ¿Está? Dale, dale, con gusto volvemos a hablar. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a vos, te mandamos un abrazo grande. Suerte. Chau, chau.